Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio T. Ellos se merecen seguir aprendiendo para un futuro feliz, y yo sé que con el prefecto lo vamos a conseguir. 19 de agosto del 2003, en Santo Domingo, República Dominicana, se presenta otra de las cartas bravas del deporte nacional. El ruso nacionalizado ecuatoriano Boris Burok, con su fortaleza física y espiritual, rompe todas las marcas y obtiene medalla de oro en los Juegos Panamericanos realizados en la mencionada isla. Burok sierra de esa manera una sensacional trilogía conformada además por Jefferson Pérez y Alexandra Escobar, cosechando la tercera medalla para nuestro país, algo inédito en las participaciones ecuatorianas en este evento. Este recordado Hércules ecuatoriano se corona como el hombre más fuerte de todo el continente. Ya estaba el techado todo con hueco, faltaba iluminación en las aulas. Era sumamente difícil trabajar en estas condiciones. Estoy muy agradecida, muy contenta por las obras que ha hecho el prefecto. Y qué bueno que haya alguien que se preocupe por los niños, por el cuidado de ellos, por la educación de ellos. Ellos se merecen seguir aprendiendo para un futuro feliz. Y yo sé que con el prefecto lo vamos a conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias!